López por el medio, ganándole la posición a los centrales, aprovechando el error de Smith y sin perdonar en el área. Es notable porque esta doble pared que el chino propone, sale muy bien el intento de desvío de Roy Smith. No se concreta, primero fue claro con el chino, el chino con Salazar, Salazar con el chino, buena combinación.